¿Qué es la pesca artesanal en la economía regional? No solamente porque tenemos problemas en la pesca artesanal propiamente tal, sino porque también en el ámbito mayor, como por ejemplo, decisiones sobre la actividad portuaria o la relación con la ciudad de puerto, las actividades de carácter deportivo que se pueden desarrollar. No quiero olvidar aquí, por ejemplo, que en Valparaíso en algún minuto existió el primer puerto deportivo que lamentablemente hoy día no está funcionando por diversas razones. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el borde costero es un patrimonio regional que tiene una tremenda importancia. Y en ese sentido, en particular en el caso de la pesca artesanal, nosotros tenemos que reconocer que en ella hay una manera de vivir que nosotros debemos mantener. Y por eso estos recursos, así como el esfuerzo que estamos haciendo en el trabajo que vamos a realizar más tarde, destinado a llegar a un acuerdo de cómo podemos seguir avanzando hacia la búsqueda de proyectos que conduzcan a una mayor diversificación de la actividad de la pesca artesanal, de tal manera no sólo de paliar los efectos de crisis cuando no existen ya sea la jibia o la merluza u otros peces que ellos puedan extraer, puedan en esos momentos seguir existiendo como actividad y participando del desarrollo regional. A nosotros nos interesa mucho repetir experiencias como las que se están desarrollando en los moyes, donde hay zonas de cultivos de locos. Pero aquí mismo, donde estamos en el Manzano, se está comenzando un proyecto para instalar una zona de cultivo de algas, que tiene el efecto positivo no sólo desde el punto de vista económico, sino que también permite mejorar las condiciones ambientales del fondo marino, porque las algas generan un efecto positivo en ese sentido. En ese contexto está inscrito lo que hoy día hemos venido a hacer, que es con tres caletas, antes lo habíamos hecho en Valparaíso, y se van a hacer con las restantes caletas que participaron en este fondo. Pero con esa mirada, con la mirada de buscar una potenciación de la actividad de la pesca artesanal, de tal manera de que su aporte al desarrollo regional sea superior a lo que hoy día están dando, pero sobre todo darle más estabilidad a un sector que tiene tremenda importancia, no sólo desde el punto de vista económico, sino que también social y cultural. Gracias. 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 Gracias.